bien vamos con la tercera y última parte de la transformación de megatron es bien compleja es muy compleja la transformación pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos o morir en el intento la primera parte que era controversial que era la parte de esta parte de acá en los foros se leyó de que se rompía y que bla 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 bueno a mí no se me ha roto está bien ensamblada y estaba así asumo yo me voy a dar un poco de crédito porque no he tratado a esta pieza maestra como si se tratara qué sé yo a una pieza de metal o una pieza que no requerirá ningún cuidado señores tienen que entender esta pieza tiene múltiples articulaciones múltiples paneles y son paneles pequeños con articulaciones muy delicadas muy pequeñas definitivamente tienen que tener mucho cuidado al momento de transformarlo la recomendación que les doy hasta el momento es que cojan el manual sigan paso por paso estrictamente y no hagan las cosas de manera intuitiva si bien hay algunas cosas que he hecho de manera intuitiva creo que son dos nada más los paneles y la parte de los brazos en un pequeño una pequeña porción no es recomendable porque puedes llegar a forzar la figura se va a estresar el plástico y se va a romper sigan el manual el consejo pues sigan el manual bien entonces este vamos a a seguir con el proceso de transformación ahora falta la parte de las piernas parte de las piernas esa es la parte esperemos no sea tan complicada en teoría deberíamos de poder desplegar la parte inferior de los pies hacia adelante esta parte está acá lo puedo sentir es fierro es metal así que pero igual tengan cuidado y según esto tengo que estirarlo y esto de ahí tengo que desplegarlo hay un doble despliegue se estira y se despliega y tenemos que esta parte se estira completamente después de eso tenemos que acá tenemos una pequeña pestaña aparentemente y tenemos que desplegarla más todavía voy a echar el master piece porque creo que a partir de aquí tenemos ya que hacer esto echado lo he desplegado y ahora en teoría debería debería de poder girarlo hay estos japos con sus indicaciones miren acá lo he desplegado lo he desplegado lo he desplegado y acá va supuestamente esta pestaña también la he puesto hacia adelante ya está está aquí está aquí y de ahí me dice que tengo que girarlo porque esta flecha indica la dirección de giro en serio porque yo no veo nada con que se pueda girar a ver chispas japoneses me cerraron la boca si se puede girar ok si se gira pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado me gira hasta acá nada más ajá muy bien esta parte solamente gira hasta acá porque choca con esto a menos que este panel se pueda sacar y no quiero forzarlo a ver veamos de nuevo el manual en teoría debería girarse y poder desplegarse completamente como si fuera una tripa se gira y se despliega como si fuera o la lengua de un sapo si quieren llamarlo así ahí está se desplegó completamente y volvemos a colocarlo en su posición original ok entonces de nuevo esto estaba así esto estaba así esto estaba así esto estaba así ok ok bueno esto estaba así 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 muy bien esto estaba así más o menos ok y esto se ha desplegado así se ha desplegado así se ha desplegado así gira y se ha desplegado así un cuádruple despliegue ok cuádruple despliegue aún no sé cómo voy a hacer para girar esto porque acá hay un algo que me lo impide ahorita lo vamos a ver pero acá de nuevo vamos a hacer la misma operación ok esto estaba así esto estaba así ok esto estaba así el pie estaba así ok y ahora vamos a hacer el despliegue que hemos hecho con la otra para desplegarlo primero bajamos un poco desplegamos aquí el primer pliegue desplegamos acá el segundo pliegue y acá tenemos y acá tenemos un pequeño truquito para desplegar la última parte y el truquito es que esto gira acá está plegado pero no plegado así sino plegado girándolo se gira y ya está lo desplegamos completamente ahí está las dos piezas desplegadas debo decir que esta parte me viene un poco suelta esta parte sí está bien dura hacer así que ahí tenemos un pequeño problemita bueno cuando se ha transformado creo que no importa tanto porque está tan plegado que que bueno una vez desplegado tenemos que hay una pequeña pestaña hay una pequeña pestaña que está por acá acá hay una pequeña pestaña y en teoría esta pequeña pestaña debería de y veo claramente y ustedes también lo pueden ver que la articulación de esta pestaña es de rodete o sea debería de girar en este sentido ahora de ahí a que pueda hacerlo ya es otra cosa ¿no? porque no aparentemente no no se puede y en el manual me dice que esa pestaña aquí está el manual de nuevo vamos al manual para que lo veamos aquí está la pestaña y gira y se guarda y se estira y acá no sé cómo es que va a suceder eso porque esto no se abre ah ahí está giro 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 si tiene ahí de nuevo vamos a hacerlo para que lo veamos esto estaba así ok esto gira en esta dirección tal como habíamos intuido pero tiene que levantarse un poquito levantamos un poquito y lo giramos ok una vez que has hecho esto una vez que has hecho ese pequeño giro vamos a hacerlo en los dos lados una vez aunque parece que por el otro en este lado no es igual o si sí es igual ya está lo hemos hecho en los dos lados para ahorrar un poco de tiempo y ahora supuestamente tenemos que plegar esto hacia adentro pero para hacer esto tenemos que despacio 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 ahí está se tiene que separarle ligeramente esto está bien pegadito así y eso no te lo dice el manual esto se tiene que separar un poco para que este panel se pliegue hacia el interior o sea acá separamos un poquito y plegamos el panel hacia el interior ok acá hacemos lo mismo separamos un poquito y plegamos el panel hacia el interior bien están separados 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 al no ser muy bien tortuosa la transformación de las piernas en teoría deberíamos de poder sacar algo del interior algo así como una especie de gatillo y de hecho acá veo que sí ahí está bien lo ven se ha estado así y simplemente lo he desplegado en dirección hacia la parte inferior ok acá también me imagino que se puede hacer lo mismo sí se puede hacer lo mismo ok y hemos desplegado y hemos desplegado hacia la parte inferior y del interior de nuevo repito tendría que salir algo tendría que salir esta cosa de acá que no sé que no sé qué es porque esta parte de acá tampoco está mostrada acá acá no la muestran no está mostrado ese despliegue o creo que esta parte de acá es esta misma pero que está estirada hacia adelante también puede ser vamos a ver o sea significa que esto se puede ah sí 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 bien ahí está me late chocolate que esto de aquí es el gatillo puede ser no lo sé puede ser no lo sé bien ya hemos hecho esa parte y ahora nos vamos a la parte posterior la parte posterior de las piernas bien vamos a voltear nuestro amigo metrón no te preocupes metrón no te voy a hacer nada malo confía confía cierra los ojos y confía bien vamos a voltearlo y en teoría aquí en el talón deberíamos de poder presionar acá o presionar acá y esto se desplegaría en este sentido vamos a ver el manual dice que ah sí 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 ahí está se presiona en la parte inferior del talón y se despliega un panel hacia atrás ahí está ya está ya está bien una vez que has hecho eso ¿por qué me complica las cosas Megatron? aparentemente tienes que volver a colocarla así y desplazarlo en dirección aquí hay un pequeño panel aquí hay una bisagra se notan aquí hay una bisagrita y esa parte no te la están colocando ah sí sí te la colocan en el manual se tiene que desplegar ya está vamos a desplegarlo en dirección superior desplegarlo en dirección superior muy bien y ahora tal como dice el manual tengo que volverlo a colocar en su posición solamente que un poquito más hacia abajo o sea lo ponemos así justo como está aquí así y así ¿no? muy bien solamente que y aquí vienen los problemas no entiendo japonés y no sé qué es lo que me quiere decir acá no sé en qué vista la estoy viendo tampoco pero supongo que es una vista de la pierna creo que esto de acá se colapsa parece que esto de acá se colapsa de alguna manera aparentemente hay hay una hay una especie de 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 ajá acabo de notar algo bien o sea el panel interno se desplaza hacia abajo y el panel externo se desplaza en dirección superior una en dirección inferior y otra en dirección superior o sea una en dirección hacia los pies otra en dirección hacia el tórax y parece que eso hace ¿sí? al menos así o así no es así pero ahí no más queda ay estos japos con sus cosas bien 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 ya creo entender o sea al interior deben de haber estas dos bisagras estas dos articulaciones y lo que les mostré ¿no? una se sube la parte inferior se sube en dirección superior la parte interna se sube en dirección superior la parte externa en dirección inferior y eso haría que colapse y que las dos bisagras de en medio que están en posición lateral se pone en posición en posición horizontal se pone en posición vertical en teoría debería suceder eso en un mundo ideal pero vamos a ver si es que funciona aquí pero aparentemente es al revés ¿no? el panel inferior es hacia arriba hacia la dirección superior no, no, no es así es así es así pero es así pero es un poco medio tortoso a ver podemos ver el bien 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 vamos a tratar el panel interno en dirección superior ahí está muy bien lo logramos el panel interno en dirección superior es decir en dirección hacia el tórax y el panel externo en dirección inferior es decir en dirección hacia los pies acá en el interior hay un espacio no sé si lo pueden ver en ese espacio en esa dirección o sea de esa posición horizontal ven ese pin brillante está en posición horizontal porque hay otro pin que está para el lado izquierdo eso tiene que irse en dirección hacia ese espacio vacío que está acá hacia ese espacio vacío y para que suceda eso tenemos que desplazar el panel interno en dirección superior ahí está ahí está ahora para aquí al otro lado ahí está ahí está genial genial lo logramos con un poco de esfuerzo pero lo logramos ya está y ahora tenemos que colocarlo del lateral así 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 este pequeño panel tiene que subir también colocarse eso sí es intuitivo y eso no está en el manual y esto también colocarse acá al costado vamos a subirlo ahí está ahora en teoría tenemos ya casi hecha la parte del mango solamente tenemos que esa parte que hemos desplegado hacia esta tripa que tenemos ahí adelante tenemos que desplegarla completamente esto este ángulo tiene que entrar dentro de de la de la culata completamente bien y esto se tiene que plegar en asumo alrededor de todo de toda la culata no ahí está o la cacha de la pistola como le llaman en mi país ahí está y esta parte es más o menos intuitiva de nuevo aquí plegamos completamente y plegamos completamente hasta el momento no me estoy quedando con las piernas en las manos como dicen en otros videos hasta el momento todo está resultando bastante fluido espero que sea así hasta el final de toda la transformación bien hasta ahí le hemos podido plegar plegar todo está en orden todo está en orden esto es así ahí está esto es así ahí está ya está aunque esto debía de de plegarse un poco más pero no sé por qué no se pliega si se dice por qué no se pliega bien ahora vamos a la creo que última página por Dios santo se tiene que juntar ambas piernas y para eso se tiene que luxar la articulación de la cadera y lo tenemos que hacer con mucho cuidado porque si no me imagino que esta es la parte polémica en donde la gente se queda con las piernas en las manos la luxación tiene que ser hacia abajo si acá pueden ver acá hay una articulación que hace que esto se colapse completamente una en dirección a la otra así que no debe ser muy difícil poder luxar la cadera estoy haciendo presionando desde la parte superior hacia la parte inferior no cogiendo las piernas que sería la parte es como que jales el fémur de la cadera y entonces no solamente la vas a luxar sino que vas a desmembrarlo estoy impulsando desde la articulación del articulación del fémur con la cadera en dirección inferior vamos a ver si se puede hacer y no morir en el intento a ver esto el faldón lo vamos a desplegar con propósitos un poco más de practicidad vamos a desplegarlo un poquito ahí está vamos a desplegarlo ok para poder luxar la cadera y colapsarla vamos a voltearlo para poder tener una mejor imagen pues en realidad si está bastante dura está bastante dura la articulación de la cadera a menos que no se colapse de esa manera y puede ser que esté tratando de colapsarlo de una manera errada volveré al manual para ver cómo es que se tiene que colapsar pero no aquí está claramente lo hice están las piernas separadas y se colapsa hacia el medio así que la forma de colapsarlo es esa solamente que está bastante rígido lo cual debe ser así porque de lo contrario no se podría mantener en pie cuando está transformado en su modalidad robot esta es la parte ahí está ok acá está hemos logrado dislocar un poco la cadera ya en esta parte siempre cogiendo lo de la base para que no se despliegue estoy cogiendo lo de la base y de la cadera estoy cogiendo desde la base ok desde acá no lo estoy cogiendo desde acá ni desde acá porque no quiero desmembrarlo lo estoy cogiendo desde la propia cadera y así lo hago colapsar ahora esta otra parte también igual voy a darle una pequeña ayudita empujándolo de este lado con un desarmador aunque también es un poco difícil definitivamente acá tiene que tienes que tener mucha paciencia y no desesperarte no tentarte a a jalarlo de las piernas así y desmembrarlo como si fuera un pollo el tema es que este punto de anclaje es un punto que está un poco como que no está en una posición ideal y no puedes sacarlo como deberías utilizar el desarmador para hacer palanca y ahora vamos a ver si se suelta un poquito esta es la parte complicada muchachos no les voy a mentir acá tienen un gran reto un gran reto y una prueba a su paciencia si no son pacientes créanme esto no es para ustedes muchachos definitivamente no de nuevo intentaré con el desarmador tomémonos un respiros falta poquísimo ya para la transformación y vamos a ver cómo culmina esto parte 4 ya viene bien y ya 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 ya